Ven abrázame una vez más, no me dejes caer Solo en ti esperaré ciegamente, mi amado Jesús Siento que mis fuerzas no dan más, necesito saber si todavía aquí estás Miro hacia el cielo y me pregunto si regresarás por mí Porque ese mundo ya se está acabando, hoy quiero correr a ti No quiero fallarte, no quiero alejarme, quiero entregarme por completo a ti No quiero fallarte, no quiero alejarme, quiero que tú vivas para siempre en mí No quiero fallarte, no quiero alejarme, ven abrázame, fortaleceme, no quiero fallarte No quiero alejarme, que en mi vida solo existas tú Que mi corazón se inquiete, cuando no te sienta que se desespere Que mi corazón se inquiete, cuando no te sienta que se desespere Por buscarte más, sé que al encontrarte me darás la paz Porque ese mundo ya se está acabando, hoy quiero correr a ti No quiero fallarte, no quiero alejarme, quiero entregarme por completo a ti No quiero fallarte, no quiero alejarme, quiero que tú vivas para siempre en mí No quiero fallarte, no quiero alejarme, ven abrázame, fortaleceme, no quiero fallarte No quiero alejarme, no quiero alejarme, que en mi vida solo existas tú Música 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 Gracias por ver el video.